Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simoruca con Mosca. Hoy día en nuestra progresión de vídeos de cómo lanzar con una caña de pesca con mosca, vamos a partir con el lanzamiento básico que es extender la línea a una distancia más o menos de 8 metros, 10 metros. Es un lanzamiento básico, el más fácil de todos. Es el lanzamiento que genera o es parte y aprendiéndolo bien del resto de los lanzamientos. No tienen que ponerse nerviosos, deben recordar los capítulos anteriores. Yo en vez de enfrentar el río con la caña hacia el río, como debiera ser, lo estoy haciendo de esta manera para mostrarles y que vean en el vídeo el movimiento del brazo. Lo otro que estoy usando es una caña número 3 de fibra de vidrio para que ojalá la cámara capture el movimiento o la flexión de la caña. Es una caña de full flex y eso les va a poder ver cómo se carga, cómo se estira la caña. A diferencia de cañas de fibra de carbono, es muy probable que vean al final del lanzamiento que la punta vibra un poco. Yo ya tengo puesta una mosca, le corté la rebaba. Si ustedes están practicando en una plaza o en el jardín de su casa, es importante que pongan una lana o algo similar en la punta, no muy grande, de una pulgada, bien amarrada, para poder practicar y que obviamente el equipo contenga tanto la línea como el líder, el típet y la lana o la mosca. Si ven a usar una mosca y están en un río, por favor corten el anzuelo a la altura de la curva para evitar engancharse en alguna parte de la cara y como siempre lo he dicho, usen lentes de seguridad, bloqueador y un buen gorro. Para partir de este lanzamiento pueden dejar sacar línea del carrete, asegurarse que el freno del carrete, si es que su carrete tiene freno, esté lo suficientemente tenso para que al momento de tirar no siga girando solo. Lanzan un poco de línea hacia adelante y como están partiendo, es importante que cuando hagan el lanzamiento no van a sentir cómo se carga la caña, al principio. Cuando uno va tomando práctica, siente todo lo que pasa en la caña, es la mano que sostiene la caña. Sin embargo, cuando uno parte, a mí me costó como un año y medio sentir todas esas cosas, uno ya puede dejar de mirar la línea. Cuando uno parte es importante mirar la línea porque cuando lanzo hacia atrás, tengo que mirar o esperar que la línea se estire para lanzar hacia adelante. Cuando uno ya tiene cierta práctica, deja de mirar hacia atrás porque siente como la caña se empieza a cargar con la línea bien estirada y parte el movimiento hacia adelante. Por lo tanto, para partir, afirmen la línea. Si ya sacaron cinco o seis metros pueden partir con menos. Afirmenla con su dedo índice contra el mango. Llegan al movimiento de aceleración de la caña hacia atrás hasta detenerse. Miran cómo se estira la línea y cuando termina de estirarse vuelven a hacer una aceleración progresiva hasta detenerse adelante y que la línea se estire adelante y así sucesivamente. Para este video es importante que les quede claro que mover la línea en el aire solamente lo que busca es darle dirección a la línea y distancia. Cuando ven esos videos de gente lanzando en el aire mucho tiempo, eso en realidad es más arte que pescar. Para pescar uno tiene que tratar de mantener la línea la mayor cantidad de tiempo en el agua. Lo otro importante, que se fijen bien, es que el movimiento del brazo tiene que seguir el mismo plano. Da lo mismo si el movimiento lo hacen acá al lado, si lo hacen acá arriba, si mueven el codo o no. Antiguamente se creía que el codo tenía que estar aquí, que el movimiento tenía que ser entre las 10 y las 12. Imaginamos que aquí hay un reloj, perdón, entre las 2 y las 11. Olvídense de eso, eso es old school, de vieja escuela. Aquí lo único importante es la aceleración progresiva de la caña hasta una detención en seco y mantener el movimiento de la caña en el mismo plano. Puede ser en este plano, en este plano da lo mismo. Se mantiene en el mismo plano porque lo que yo haga o el movimiento que haga la punta de la caña va a hacer que la línea siga ese movimiento. Si hago un movimiento raro en el aire, la línea también lo va a hacer. Por lo tanto tienen que tratar de mantener el plano, hacer el movimiento y aquí es donde va todo el tema del muñequeo que expliqué en cómo tomar la caña. Porque si es que van haciendo el movimiento hacia atrás y giran la muñeca y después van hacia adelante y vuelven a enderezar la muñeca, eso hace que la punta de la caña genere una curva y normalmente eso hace que se generen nudos en nuestro típet. Entonces vamos a partir lanzamiento hacia atrás a una detención total. Pueden partir incluso lanzamiento hacia atrás, detienen totalmente la caña, dejan que la línea caiga y después hacen lo mismo hacia adelante y cuando se van familiarizando con ese movimiento pueden esperar que se estire la línea y proyectarla hacia adelante. Entonces con la línea extendida en el pasto hacen el movimiento acelerado hacia atrás, se detienen en seco, cuando se estira aceleran y se detienen en seco hacia adelante. Y ese movimiento lo pueden repetir para acostumbrarse a cómo se estira la línea atrás y cómo se estira hacia adelante. Les recuerdo que no es necesario hacer este movimiento todo el tiempo porque lo único que hace este movimiento de la caña es posicionar la línea en la dirección que queremos lanzar y dar la distancia que queremos. En estos momentos por ser un lanzamiento básico no estamos dando distancia, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero supongamos que estoy a 8 metros de un pez, con este lanzamiento ya puedo empezar a pescar. El lanzamiento final o cuando quieran depositar la línea en el agua, terminan de hacer el lanzamiento hacia adelante y dejan caer o seguir la punta de la caña con el movimiento de la línea cuando va cayendo en el agua. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, si les gustó denle like, si no les gustó haganme el dedito para abajo, si tienen consultas o dudas me las pueden preguntar aquí en la sección comentarios. Voy a dejar el link al resto de los vídeos que ya hemos ido viendo, compartan el vídeo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Cómo nunca con moscas? No, no, no. No, no. ¡Gracias!